¿Cómo están chicos? Estamos en el segundo capítulo de Minecraft que... Hoy me levanté y dije, oye, he estado ocupado, no he podido hacer el segundo capítulo, pero hoy traigo segundo, 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 segundo capítulo de Minecraft y esta vez, en el primer capítulo quedamos en la casa y miren, le puse unos árboles por aquí para tenerlos activos desde hasta donde yo hiciera el segundo capítulo, pero bueno, chicos, ya tengo muchas cosas aquí ahorita ahorita mismo quiero cosechar semillas de trigo y no sé qué más, pero bueno chicos, vamos a empezar construyendo con una pala vamos a tener esto, lo vamos a poner aquí, lo ponemos y chicos, vamos a empezar a construir una pala para... porque esta vez en el capítulo vamos a cosechar... cosechar unos... unos... un trigal a ver, ¿cómo era? ah, ya, 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 ok, me acuerdo ahorita es que me acuerdo bueno chicos, vamos a empezar por quitar toda esta superficie que está... que ustedes están viendo justo aquí vamos a empezar a quitarla bueno chicos, como pueden ver aquí, acabo... como pueden ver aquí, acabo de cortar esta superficie que están viendo aquí así que vamos a empezar por poner madera así así, 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 así no sé, no, ya va, ya va, ya va, un momento sería más bonito así con... con... con tronco de roble, ¿verdad? ya va, esperen sería más bonito así con tronco de roble, ¿verdad? entonces, chicos, lo que quiero hacer ahorita mismo es... quiero hacer, bueno, así con madera también se ve bonito así que no lo vamos... no lo... lo vamos a dejar así por el momento porque me gusta más que ve como un poco más moderno bueno chicos, lo que quiero intentar ahorita, que si no me están entendiendo lo que quiero intentar llegar a la conclusión de ustedes es que me entiendan porque estoy tratando de hacer algo moderno algo que no se ha visto jamás y ahora por aquí pondríamos tierra así así por eso no sabe cómo funcionan los cultivos y... vamos a agarrar nuestros... a ver, las dejé adentro pero porque siempre todo lo dejo adentro o sea, cosechar... dije cosechar, en serio o sea, cosechar aquí las semillas de trigo cierto, se me había olvidado que primero tenemos que poner agua por aquí pero... mientras... ¡ah! chicos, cierto tenemos que crear un... tenemos que crear un... ya, ya van a ver, ya van a ver aquí está lo que les estaba diciendo un... ¿cómo se llama esto? un asadón para poner la tierra así y que cuando tengamos el agua se humedezca y podamos cultivar nuestras cositas la ponemos mira, es que este ya se secó a ver seguimos así bueno, vamos a seguir buscando más ponemos esto por aquí mira, es que ya se acaba de secar de nuevo pero... ¿por qué se seca? ¿por qué se seca? bueno, como pueden ver aquí vamos no tengo hierro pero había visto hierro por una de esas minas así que chicos eso lo dejaremos para un siguiente capítulo chicos y chicos espero que les haya gustado el segundo capítulo chicos no olviden dejar su like comentar de qué se trata o de qué quieren el segundo capítulo o si no o si no eso ya lo veremos más adelante chicos yo me despido espero que les haya gustado el segundo capítulo comenten de qué se va a tratar o de qué quieren el tercer capítulo porque yo la verdad me motivé a hacer el segundo capítulo o de qué se trata el tercer capítulo ahorita mismo ya tengo la cosecha aquí de nuestras plantas que haremos para para poder como pueden ver ahí para para cultivar pues y que se vea más bonita la casa como una granja bueno chicos yo me despido soy Andretti yo me despido en el tercer capítulo nos vemos chicos adiós